¡Hola, Morcifan! ¿Cómo están? Yo soy la Miss Chimichanga y el día de hoy les presentamos el primer capítulo de la Escuela Neonatal. ¡Saludos para Sonia Osoño! ¡También para Alegrías Cubitas! ¡Videos dedicados para Jugando con Casimeritos! ¡Y muy feliz cumpleaños para Aatrox! ¡Espero que la hayas pasado súper genial en tu cumpleaños! ¡Te queremos! ¡Morcifan, morcifan, coquetes! ¡Es una colaboración con Araceli Rosa! ¡Bienvenidos a la Escuela Neonatal! Yo soy su maestra, la Miss Chimichanga. Como se darán cuenta, esta escuela es varonil. A lo mejor luego la convierten en mixta, pero mientras, vamos a estar así, ¿eh, niños? ¡Ay, sí! Quisiéramos que hubiera niñas y así jugar con ellas. A ver, ya. Ya dejen de estar hablando. Ahora sí a lo que venimos a estudiar. Así como ya me presenté, vamos a hacer una dinámica. Quiero que me digan sus nombres. Hola, yo soy Watsi, para los amigos Watsi. Y yo soy Cachito. Y yo Pistilo. Y mientras los demás decían sus nombres, Pistilo quería hacerle una maldad a la Miss. ¡Ahí está Miss! ¡Ya me estoy aburriendo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Esto no puede ser posible! ¿Qué niño fue para que le mande reporte? ¡Ya, Miss! La verdad fui yo, Pistilo. No me mande reporte. Me van a castigar. ¡Esta es una falta de respeto a tus superiores, Pistilo! Y mientras Chimichanga se enojaba, no se había percatado que habían llegado las dos directoras de la escuela neonatal. ¿Qué está sucediendo aquí, Miss Chimichanga? ¡Buenos días, directora Glamstasia y Glamselda! Hola, directora. Buenos días. Lo que pasa es que estaba regañando Pistilo porque se había portado mal. ¡Excelente! Si sucede otra cosa, lo mandas a la dirección. ¡Nos vemos, niños! ¡Estudien mucho! ¡Nos vemos, directoras! ¡Ay, niños! ¡Más respeto! No les voy a volver a pasar eso del avioncito, ¿eh? Ahora sí, saquen sus hojas y vamos a empezar a estudiar. Existen varias palabras en donde la M va antes de la B, antes de la P y seguimos con la NV. Algunos ejemplos son convivir, invitar... ¡Que convencer! Por favor, escriban este tema en la libreta. ¡Vénganse para acá, Turquigrín y Rayandito! A ver, chicos, si mañana va a haber examen. ¡Sí! ¡No! ¡No! Tranquilense, niños. Va a ser un repaso de todo lo que vieron el año pasado. Y ya nos toca la clase de arte. Pinten lo que a ustedes más les guste. ¡Oh, ya lo sabía! Ustedes usaron mucho color rojo. Pero esto no es malo. Es porque son demasiado inteligentes. ¿Y qué creen? La buena noticia es que van a tener una clase extra con la miscóloga Sally. ¡Eso nos parece perfecto, mis chimichanga! ¡Muy bien, niños! ¡Todos merecen una triple estrellita! ¡Oh, quién diría que estoy en un grupo lleno de inteligentes! ¡Por eso la queremos, mis chimichanga! Y sí, Morsifan, así fue casi el primer día de clases. Y si te gustó el video, suscríbete, dale like y compártelo.